¿Qué rajado es este ride? De verdad, debo ser sincero, le tenía bastante miedo, de verdad, le tenía mucho respeto. El año pasado yo lo intenté hacer, pero la persona con la que fui no aguantó, digamos, si nos devolvimos en bus, pero ya este año me saca el clavo. Santana, Puerto Santana, ida y vuelta. Es un ride que primero hay que ser muy regulado porque es muy largo. En mi caso fueron 218 kilómetros en total, con 3,700, un poquito más de 3,700 de desnivel acumulado. Entonces se sube mucho y es muy largo y muy caliente, muy caliente. Nos fuimos de Santana hasta Alajuela y en Alajuela comenzamos a subir por el aguacate, que es la primera parte, es lo más alto o lo más duro, digamos, subiendo, porque el aguacate tiene un porcentaje, al final, bastante inclinado, 13% máximo, pero se pone bastante duro por dicha hasta el principio del ride y es corto, digamos, se sube bastante, pero en la parte más dura es corta. Luego de ahí llegamos hasta San Mateo y de San Mateo nos fuimos hasta Esparza y Esparza ya llegamos hasta el puerto. Entre San Mateo, bueno, del aguacate a San Mateo prácticamente todo es bajada, algunos repechitos y después de San Mateo a Esparza se sube bastante. Es más llevadero, hay algunos repechos o cuestas que son cuestas de más o menos kilómetro y medio, dos kilómetros, algunas al 4 o 5%, otras habían partes que llegaban al 11, 12%, son unas 4 o 5 cuestas que hay que ir subiendo, pero en general es bastante llevadero, se va bastante bien y ya luego Esparza pues todo es plano, 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 se baja un poquito y después todo es plano hasta el puerto. Salimos, yo salí a la casa a las 3 y 40 de la madrugada y llegamos al puerto a las 8 de la mañana prácticamente, 8 de la mañana con 100 kilómetros. Ahí, bueno, fotos de rigor, fuimos, desayunamos, yo me comí un pinto con huevo y no sé qué, nos quedamos un ratito descansando y ya nos devolvimos. De vuelta, uff, es la sufrida, porque bueno, ya venís golpeado, venís con más de 100 kilómetros en las piernas y salir de Esparza es bien complicado, nos devolvimos por Cambronero, la ruta de vuelta fue Cambronero, San Ramón, Palmares Naranjo y luego Sarchí, Grecia y Alajuela y de nuevo hasta Santana. Esa fue la ruta de vuelta, salir de Cambronero, o sea, Cambronero es bien complicado, primero ya eran casi las 10 de la mañana, un calor bien, bien fuerte y la salida de Esparza se empieza a subir bastante, este, hay varias cuestas de 3, 4 kilómetros al 6, 7% que se vuelven más difíciles por el calor y luego la subida a Cambronero, bueno, hay bastantes cuestas antes de llegar como al pie de la subida larga, verdad, ya la subida propiamente de Cambronero son 17 kilómetros y medio, que son más o menos al 6, 7%, pero hay partes del 9, 10 y hasta el 13%, no demasiadas, pero sí, entonces es una cuesta que es muy larga, muy larga, se sufre muchísimo, se sufre muchísimo en la parte mental y en la parte física, porque le das y le das y le das y no se termina, no se termina, no, sentís que no, como que nunca vas a salir de ahí, como que nunca lo, que se hace eterna, se hace sufrida, entonces es una cuesta bien larga, ya después de Cambronero nos fuimos sobre la carretera, que tiene un pedacito de más de 80 kilómetros, no sé, unos, creo, un kilómetro, una cosa así, pero el resto, todo de 60 kilómetros por hora, entonces de ahí nos fuimos sobre la pista hasta Naranjo, luego es una subida a Naranjo de más o menos 2 kilómetros, 3 kilómetros más o menos, 2, 3 kilómetros y fue muy bueno, porque si nos vamos por carretera vieja hay que subir San Ramón y hay que subir de Palmares hasta Naranjo, entonces nos ahorramos un poco de cuestas realmente, y ya luego yo me sentí mejor porque ya conocía a Naranjo y conocía muy bien esa salida hasta la juela, y yo en esa parte del ride me sentía muy cansado, me sentía muy bien de piernas, pero me sentía muy cansado, me dolían las muñecas, me dolía la espalda, como arriba en el centro de la espalda, como en el pegue en los brazos, me dolía muy, muchísimo, y me dolía el trasero, no sabía ya cómo sentarme y dónde poner el culo, ya estaba cansado, fueron aproximadamente, fueron casi 10 horas rodando, y en total casi 12 o 13 horas de ride, entonces, es un ride mucho uso, muy lindo, un gran reto la verdad, y es un ride que hay que tener mucha condición, mucho fondo, y que se tiene que hacer regulado, que se tiene que hacer con muy buena alimentación, con una excelente hidratación, pastillas de sal, porque es muy, muy largo, son muchísimos kilómetros y muchísimas horas en bicicleta, la verdad, agradezco haberlo hecho, le agradezco a Caro y a Juan, que me acompañaron, que aceptaron el reto, y ahí nos íbamos terapiando, y ahí nos íbamos jalando, pero es un ride que hay que tener bastante condición, porque sí te revienta la parte física, y también te revienta la parte mental, así que, ojalá lo hayas disfrutado, y buena nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!